Música Música Comenzamos una vez, necesito algo para que se pongan a bailar y el seduce por pensar que no volverás conmigo y saber que no ya te he sabido aquí se va durmiendo mi alma y va creciendo este vacío que no lleno con nada porque la vida no me dice nada porque tengo temor a las dudas aquí se va muriendo mi alma y va creciendo cada día más el cielo de mi esperanza ya estoy el que no me deja vivir el que no puedo resistir pues muy adentro se quedó como una luz que nunca se apagó como una noche eterna que nunca amaneció conmigo conmigo como es posible olvidar la riqueza después de su plan ahora tengo que renunciar a lo más bello que acabas de vivir ahora solo yo y te acuerdas de conmigo y este es puro conseño compadre conmigo 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 conmigo